Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Entrevista. Esta noche contamos con nosotros con el nuevo coordinador local del colectivo de lesbianas, gays, transsexuales y bisexuales de la SAFOR, Javier Argento. Javier, buenas noches y gracias por acompañarnos en Tele7. Javier, comentábamos que recientemente, este fin de semana precisamente, se celebraba esa asamblea en la que quedaba designada ya la nueva directiva, el nuevo cuerpo o granigrama del colectivo en el que usted va a encabezar esa nueva propuesta. Comente cuáles son las nuevas medidas, las nuevas actuaciones que pretende impulsar desde la dirección del colectivo. El pasado día 30, sábado, celebramos la asamblea electoral extraordinaria para elegir al nuevo grupo coordinador, que estará al frente del colectivo durante los años 2016 y 2017. Hemos apostado por un grupo joven, la media de edad debe rondar los 24 años, no hay, excepto dos personas son de la antigua directiva, muchos de nosotros somos gente joven, gente con dinamismo, queremos hacer muchas cosas por el colectivo. Vamos a apostar sobre todo en lo que significa educación en la ciudadanía, de lo que significa la diversidad sexual y luchar contra la LGTB-fobia y también contra la prevención del VIH y el SIDA. Nos vamos a centrar en lo que sería diciembre, a través de actividades, cineforums, como los que hicimos en 2015. Esta renovación que estaba comentando Javier, a qué se debe, me refiero, que se haya dejado tan de lado toda la gente que de alguna manera ha representado al colectivo, por lo menos se ha renovado completamente, lo que es la cúpula directiva al menos. En 2011, con la desaparición de las subvenciones en el colectivo, también hubo una pérdida significativa de todos los socios, también del grupo coordinador. Durante 2012-2013 estuvo prácticamente, no voy a decir desaparecido, pero se han anulado el servicio de orientación, las actividades, pruebas rápidas del VIH. Durante 2014 sí que hubo un grupo coordinador electo, pero no llegó a cuajar, se destituyó a la coordinadora que lo llevaba en ese momento. Entonces, durante todo el 2015 se creó un grupo gestor que lo que hizo fue suplir ese vacío del grupo coordinador. Ese grupo gestor se puso a dedo, básicamente, y fuimos los socios que nos apuntamos en aquel entonces, los que fuimos preparando actividades, preparando servicio de orientación a personas, acompañando a estas personas, también hablar con Lambda, que es la asociación LGTB de Valencia. Ya a finales de diciembre se propuso poner una fecha para la asamblea electoral y elegir ahí, de manera democrática, al nuevo grupo coordinador. Pero básicamente, este nuevo grupo coordinador hemos sido los que íbamos remontando al colectivo, un poquito la otra vez, volver a nacer. Comentaban también, una de sus prioridades es el nuevo plan integral de políticas transversales que debería desarrollar el ayuntamiento. En concreto, ¿esto cómo se materializa, Javier? Lorena Milba, que es la regidora de Igualdad, Diversidad y Políticas Inclusives, nos ha comentado a Independence Gay, la otra asociación LGTB de Gandía, y a nosotros, formar parte de un Consejo de la Diversidad, como el Consejo de Igualdad, que están todas las asociaciones de mujeres, pues crear uno específico para tratar el tema de diversidad. Ahí lo que nosotros proponemos como colectivo CLGS es hacer un análisis de las necesidades de las personas LGTB, que está fallando la administración, que se puede mejorar, y a partir de ahí, junto con Independence, supongo que el Consejo de Chóvez, la policía, la administración y nosotros CLGS, realizar ya el plan transversal de políticas LGTB. 28 de junio, aún queda muy lejos, pero es el Día del Orgullo. ¿Podría avanzar alguna actividad que puedan poner en marcha en el caso de aquí, de la SAFOR? Nosotros como CLGS, lo que se nos pidió tanto al Consejo de Chóvez e Independence Gay era elaborar una lista de actividades. Nosotros aún la estamos elaborando, pero estamos... pensando aún en qué actividades en concreto vamos a hacer. Seguramente ya hemos hablado con el Teatro Serrano en colaborar con ellos en la proyección de una película. Y otras actividades como pueden ser un concurso de fotografía que estamos pensando para abril, hacer toda la exposición en junio. Recientemente, Javier, como bien sabe, hubo una agresión homófobada en la que se vio implicada un joven. Exactamente, este tipo de cuestiones, de agresiones, ¿suele ser algo normal, por desgracia? ¿La gente está concienciada? ¿Denuncia? ¿Suele no ocurrir este tipo de agresiones? Pues, en este 2016, en Gandía ha ocurrido una, y el año pasado, en 2000... creo que era 2014, cuando se organizaron los encuentros estatales, también a varios participantes se les increpó al grito de maricones de mierda. Aquí en Gandía tenemos dos denuncias realizadas. Nos están... yo no digo que nos estén produciendo ataques homófobos, pero la gente nos está denunciando. Si no se denuncian estos ataques homófobos, no... nosotros no tenemos constancia, entonces no podemos reivindicar a la sociedad de... no es tan bonito como creéis este hecho, Gandía no es tan abierta como se piensa la gente, por favor denunciad y que se den cuenta la administración, la sociedad en general, que este tipo de cosas están pasando todavía hoy. También, el turismo gay es una de las prioridades, por lo menos eso indicaba la señora Milbaques, que va a poner en marcha este nuevo gobierno, por lo menos una de sus intenciones. ¿Cuáles serían los aspectos fundamentales a tratar para que el turismo gay pudiera desarrollarse en la ciudad de Gandía? Nosotros, como colectivo, estamos totalmente a favor del turismo LGTB en Gandía. Lo que nosotros pedimos es que primero se haga ese plan transversal de políticas LGTB, una formación a los usuarios, un análisis de las necesidades LGTB en toda la sociedad y conocer un poco cuál es el panorama de qué se realmente necesita. Nosotros no podemos decir Gandía ciudad LGTB friendly. Primero vamos a analizar el contexto que nos rodea, vamos a hacer ese plan que queremos hacer para poder llegar a ese destino de ciudad LGTB friendly. Lo que no podemos consentir es que aquí a Gandía venga personas lesbianas, gays, transexuales, y bisexuales y que se les increpe por el hecho de tener una orientación diferente a la establecida. Por eso nos parece muy bien que se haga una ciudad LGTB friendly, pero vamos a analizar primero esas políticas contra la LGTB-fobia y la diversidad sexual, en Gandía específicamente. Porque Javier, a priori, y sin ese análisis todavía no existe, pero ¿cuáles serían las necesidades, por lo menos los puntos básicos en los que se debería ahondar la administración para averiguar necesariamente cuáles son las actuaciones que deberían prender? Yo creo que se deberían focalizar primero en los institutos y centros de enseñanza, que es donde las personas LGTB están más armariadas dentro del armario y no pueden expresarse tal como son. Una concienciación a esas personas que serán las personas del futuro, a todos esos agresores, a esos potenciales agresores. Por lo menos yo creo que esa debería ser la primera. Y luego establecer qué clase de locales de ocio LGTB quieren hacer, si se van a centrar solo en verano o plantean un turismo LGTB a lo largo de todo el año. Porque las cosas, Javier, no son tan bonitas como se pintan. En el caso, incluso la juventud, parece que sean mentes más abiertas, pero se dan muchos casos también de homofobia en institutos, incluso en espacios educativos. Claro, comentar dos cosas. Eso de los institutos es donde la gente es mucho más vulnerable, donde todavía no comprende cuál es su orientación sexual o no la quiere compartir con el resto de sus amigos o familia. Entonces meterse con alguien así es mucho más fácil porque sabes que no va a tener una respuesta inmediata. Entonces las víctimas son mucho más vulnerables en los institutos y centros de enseñanza donde se debería focalizar. También en toda España, en Madrid, se han registrado ya desde 2016 cuatro agresiones homófobas, una en Gandía y una también en Palma, en Mallorca. La gente se piensa que en España está todo normalizado. Y es verdad que está normalizado. Somos unos países con más tolerancia hacia la homosexualidad. Pero todavía hay gente que ataca al colectivo LGTB. La administración local tiene un importante papel, evidentemente, pero los centros de enseñanza, a fin y al cabo, son competencia autonómica. La Generalitat o otras administraciones de índole superior, me estoy refiriendo en este caso al Estado, ¿están realizando algún tipo de actuaciones en los centros educativos o en espacios que la juventud pueda tener un peso específico? Normalmente el Estado, yo no estoy viendo campañas. Por ejemplo, sí que se hacen campañas contra el maltrato de la mujer. Tú no verás nunca en la televisión campañas contra el acoso escolar LGTB. La Generalitat valenciana sí que está desarrollando un plan, una ley a favor de la transexualidad, para poder ponerla en práctica. Se está llevando a cabo y ya está. ¿Y las familias? Perdona, que se me olvidaba. Pero son los colectivos, por ejemplo, el nuestro, CLGS, el Lambda, el de Valencia, Barcelona, Madrid, la Federación Estatal de Lesbianas, Gains, Transsexuales y Bisexuales, los que están llevando a cabo esas campañas de denuncia contra las personas LGTB. Por ejemplo, la última campaña, FELGTB, era el hashtag con la voz bien alta. Es lo que estaba diciendo antes, denunciar esos ataques homófobos. Porque si no se denuncia, se hace invisible. Si se hace invisible es que no existe. No, tenemos que dar a conocer a la sociedad que estos ataques están ocurriendo, que son más frecuentes de lo que pensamos. En las familias, el hecho de ser gay, de ser lesbiana, se está asumiendo ya como algo normal. ¿Es posible tener una sociedad más o menos, digamos, laica, en este sentido, que haya podido asumir como algo normal el hecho de ser una persona perteneciente a este colectivo? Cada familia es un mundo y cada familia responde de una manera diferente. Pero lo que está viendo usted como el nuevo coordinador del colectivo, ¿cuál es la tónica general, por lo menos aquí en la comarca de Safor, que observan? La gente que viene a nuestro servicio de orientación LGTB es gente que su familia es, en un primer momento, reacia. La gente que está totalmente normalizada, su condición en la familia, no viene a nosotros a pedirnos ayuda. Hemos tenido unos dos casos, prácticamente desde junio, de personas que en su familia mostran cierto rechazo. Entonces, pues, nosotros les invitamos a las familias a hablar con nosotros y que vean que no es nada raro, que no está sola su hijo o su hija, que nos conozcan a nosotros como colectivo y que nosotros les vamos a dar información de la que quieran. El tema de la crisis, Javier, como bien sabe, ha habido muchos recortes en muchas entidades. ¿Cuál es el caso del colectivo al que usted ahora representa? Bueno, antes he hecho mención, en el 2011 el gobierno cortó las subvenciones, creo que a todas las asociaciones. Nosotros, como tantos colectivos, dependíamos de esas subvenciones. Entonces, durante ese 2011 empezó la decapa caída al colectivo. Nos ha remontado prácticamente hasta 2015 que se han vuelto a hacer actividades. Todas ellas sin un coste económico muy fuerte, al menos. Hace muchos años que está funcionando, lo comentaba antes, el colectivo aquí en la comarca de la SAFOR. En líneas generales, ¿qué balance podría realizar de toda esta trayectoria? El CLGS empezó en 2005. De 2005 a 2010 tiene un avance increíble, imparable de hacer programas de educación, proyectos de cultura, pruebas rápidas del VIH, estar haciendo planes para prevenir las infecciones por VIH. Pero ya te digo que en el 2011 empieza la capa caída. Durante 2012-2013, por ejemplo, yo pensaba que había desaparecido el CLGS. En el 2014 empieza, pero luego baja y es durante 2015, conforme va subiendo otra vez el número de actividades. Y esperamos este 2016 volver a ponernos a la cresta de las actividades LGTB en Gandía y en toda SAFOR. ¿Considera que es suficientemente conocida las siglas aquí en la comarca de la SAFOR? ¿Es necesario promocionar todavía más lo que es el colectivo? Entre nuestro grupo coordinador tenemos la broma de que a ver cómo nos nombran esta vez los medios. Nos nombran colectivo LGTB, colectivo CJS, nos nombran de muchas maneras. Está claro, hemos creado un grupo de comunicación y difusión que aparte encargarnos de las redes sociales, páginas web. Vamos a intentar promocionar la marca de CLGS en toda la SAFOR, que es nuestro ámbito de actuación. Centrarnos principalmente en los centros de enseñanza, universidad e institutos con el fin de captar también socios. ¿Cuántos socios son en la actualidad y dónde son? Entiendo que serán las principales ciudades de aquí en la comarca donde están principalmente focalizados el colectivo. Sí, nosotros somos el colectivo SAFOR, por tanto nuestro ámbito de actuación responde a toda la comarca de SAFOR, aunque mayoritariamente son gente de Gandía o que viene a Gandía ocasionalmente. ¿Cuántos socios son Javier? Unos 56 actualmente. La unión hace la fuerza, comentaba antes que hay otra asociación también aquí en la comarca de SAFOR, Independence Gay. ¿En algún momento Javier se han planteado unir esfuerzos y ser más fuertes realmente entre su colectivo Independence Gay de cara a la administración, en sus demandas, etcétera? Curiosamente Gandía tiene siempre dos asociaciones de algo. En el colectivo LGTB no podíamos ser menos. Se crean prácticamente en el mismo año, creo que Independence desde 2004, nosotros desde 2005. Yo creo que ellos se focalizaron en un primer momento a hacer más actividades de encuentro entre personas LGTB y CLGS. Hacer proyectos de política que no partidistas. Actualmente las relaciones con Independence, creemos que tenemos que tener cada uno nuestra autonomía, nuestros planes, cada uno por separado y colaborar en determinados momentos. Por ejemplo, en la concentración estábamos independe, perdón, estábamos CLGS, Independence Gay. Y en el orgullo, perdona, que te corte, trabajamos con Consejo de Chaves, Independence y nosotros mismos. Tras los cambios, comentaba Javier, que se han producido a nivel político. ¿Qué sensación tienen? ¿Están suficientemente representados en la administración de alguna manera? Cuando tuvimos las reuniones con los grupos políticos, PSOE y Mes Gandía eran los dos partidos que más representaban al colectivo LGTB. Esperamos mucho de ellos, mucho de este gobierno actual. Esperemos que cumplan todas las promesas que nos hicieron de favorecer este plan transversal de políticas LGTB. Y no sé si te refieres a que el colectivo LGTB en general esté representando en la política. También lo que a nosotros nos hace mucha falta, sobre todo en los gobiernos locales, es una reivindicación de que seguramente tenga que haber personas gays y lesbianas en la política. Un poco esa... que haya una representación LGTB en la política. Eso sí que nos haría falta, al menos, visibilizar a un político como gay, como es el caso de Fran Ferri, la identidad valenciana. Pérez Fuset en el ayuntamiento de Valencia y Miquel Alixit, que es concejal por Beni Redral. Ahora, a nivel comarcal sí que nos falta ese tirón mucho más fuerte. La gente no tiene referentes políticos gays a niveles locales de aquí. Cualquier persona que en estos momentos esté escuchando esta entrevista y tenga ese problema de que su familia no lo entiende, en su instituto no lo entienden, que en definitiva, lo que se dice con carácter coloquial, todavía no ha salido del armario. ¿Qué consejo le daría y dónde puede acudir para, de alguna manera, estar en compañía y el asesoramiento de su colectivo? Muchas veces el problema de estar dentro del armario es que te sientes solo, no conoces a otras personas gays, no tienes esos referentes dentro de la televisión, dentro de la política, que te hagan pensar, esto es normal lo que me está pasando, esto es normal lo que siento por otras personas. Entonces, yo lo que le recomiendo es de CLGS que venga a nuestro colectivo, que conozca a otras personas de su misma condición sexual, para que vea que no está solo, que nosotros lo vamos a abrazar y acompañar en todos los problemas que tenga, si se siente amenazado en instituto, si no se siente querido por su familia. En los colectivos en general va a encontrar ese apoyo que a lo mejor no tiene en su familia o amigos o en el instituto. Normalmente la familia es la que a lo mejor, no todas, suele rechazar de primeras a su hijo, los amigos, sobre todo las chicas, sí que son más favorables a tratarlo con total naturalidad. Javier Argento, nuevo coordinador del colectivo aquí en la comarca de la Asafor, mucha suerte y son muchas ganas, sobre todo, de empujar por normalizar la situación del colectivo aquí en la comarca de Asafor. Gracias por todo. Gracias. Gracias.